El versículo de la música Empecemos a ver... Chiquitiqui 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 ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Son chilotes! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Los queremos ver! ¡Vamos! Tejendo red, tejendo red... ¡Vamos! Tejendo, tejendo redde, ya se hizo mujer La prima rede la llevan a crecer Deja que tejer con tranquilidad Te TIME norado, te TIME norado Tejendo re, tejendo re, tejendo re, tejendo re Tejendo amores, la veo pasar Hoy de mañana salí a trabajar Esa muchacha me hace suspirar La tejendo re, la tejendo re Tejendo re, tejendo re Con el amor de mi hermosa que me puedo resbalar Y caer entre tu re de niña Tejendo re, tejendo re, tejendo re Tejendo re, tejendo re Cantando mágicas canciones Tejendo re, tejendo re, tejendo re Tejé el torre, tejé el torre Y cuando vuelvo desde el ancho par La rederrota si la viento está Todo mi empeño por querer llegar La tejedora va, la tejedora va Tejé el torre, tejé el torre No me da por mi niña, no saquéme tú resbalar Y cadena el torre de niña Tejé el torre de niña Que me voy a enamorar Tejé el torre, tejé el torre 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 Por primera vez, don Pedro Mezones Presente, vamos Tejé el torre, tejé el torre 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 El aplauso para don Pedro Mezones, su visita ante la plaza de Velarco y queremos hacerle un saludo cariñoso, el saludo para los niños como siempre le decía yo Pedro Mezones, amigo de sus amigos, querendón, cariñoso con toda la gente y siempre ha sido un ejemplo para el folclor nacional, así que Federico vamos a invitar al señor alcalde para que le haga entrega de este galvano Federico, el señor alcalde le va a hacer entrega de este recuerdo de la ilustre municipalidad de Velarco Acompañado del ballet folclórico de Velarco Antarito, ha terminado este tema con la tejedora Yo les quiero decir que a propósito de Chiloé, Chilote se equivocó porque dice que primera vez que usted está acá en Velarco segunda vez que está aquí en Velarco, tengo entendido que hace 15 años atrás estuvo en un festival del arroz en nuestra comuna que ya lamentablemente desapareció porque los campos pelarquinos ya no dan arroz pero la verdad que también era una fiesta muy linda y tradicional de nuestra comuna pero hoy día tenemos esta bella fiesta en la Virgen del Carmen quiero agradecer también al ballet Antaritos que nos deleitaron también con su baile un fuerte aplauso a nuestros niños pelarquinos que realmente se han pasado en este baile y que durante estos dos días también nos ha estado demostrando el folclor de nuestra comuna así que don Pedro muchas gracias por su visita muchas gracias a esta tremenda y hermosa fiesta de la Virgen del Carmen que realmente ya está en el corazón de cada uno de los pelarquinos así que muchas gracias a usted por estar presente para nosotros un orgullo, un folclorista de tanta tradición en la música chilena estábamos escuchando también un CD que le grabó a la Virgen del Carmen tiempo atrás así que muy agradecido por su visita es un placer tenerlo acá en esta comuna y a cada uno de ustedes que están todavía acá presenciando y disfrutando de este hermoso show folclorico así que muchas gracias don Pedro espero que no sea la última canción o le decimos que chau alcalde yo me siento sumamente agradecido emocionado e impactado además primero por esta demostración artística que han hecho los niños que en esa época cuando yo vine todavía ni nacían así que pero ya lo estaban haciendo ¿no es cierto? bueno, pero ellos representan ahora una generación nueva una gran generación que está administrando yo pienso que una comuna crece en su historia en sus proyectos inmediatos y en el futuro cuando tiene juventud es como esta creo que esta zona no va a perder o sería la última que pudiera perder si fuese el caso de perder nuestra música no, porque estamos creándola siempre yo en eso y mis amigos del grupo vamos a seguir haciendo canciones nuevas, siempre nuevas nuevas canciones para que las generaciones que vienen las puedan interpretar sentirla, llevársela en el corazón y entregarla ustedes tienen la suerte de tener una buena autoridad las autoridades son las que presentan y representan el sentir de su gente así que señor alcalde los felicito porque usted tiene en sus manos una comuna realmente esplendida gente de grande futuro así que ustedes se lo ayudan vamos a seguir viniendo y vamos a seguir visitándolo porque estoy apitutado ahora en este minuto hay harta gente pero recién estuve hablando con Carabineros a las 3 de la tarde, 4 de la tarde teníamos más de 25 mil personas en esta comuna que realmente nunca en la historia de Pelarco habíamos tenido tanta gente desde diferentes partes de la región visitando, viendo nuestra comuna viendo esa hermosa iglesia que esperamos que prontamente esté reconstruida y muchos, muchos fieles en la mañana recorriendo las calles junto a Anuncio Apostólico nuestro obispo y presenciando una tremenda misa a la chilena y una procesión realmente hermosa así que solamente agradecer a cada una de las personas nuevamente no me canso de agradecer a bomberos, carabineros a los funcionarios municipales a los artesanos a las cocinerías y tanta gente al teatro regional tanta gente que ha hecho posible que efectivamente esta fiesta no solamente esté en el corazón de cada uno de los pelarquinos sino que también esté ya posicionada a nivel regional y a nivel nacional así que don Pedro Mezones muchas gracias por estar acá me siento muchas gracias y a cada uno de ustedes porque esta fiesta ya es una fiesta de la región y de nuestro país muchas gracias y don Pedro espero que siga alejándoles con nuestras canciones muchas gracias bueno alcalde quiero sentirme me siento muy emocionado porque estos niñitos que ahora me acompañaron y compartimos este escenario con los maestros que siempre me han acompañado por años pero estos niñitos cuando yo vine la última vez no existían ni siquiera del papá y de la mamá pero me encuentro ahora con una generación nueva que va a proyectar la imagen de esta región ustedes tienen cada uno de ustedes la obligación de ayudar a las autoridades que sea él o sea otra autoridad pero que sea gente apoyada por su juventud y por las nuevas generaciones y rescatando nuestras tradiciones del campo chileno que es lo más fundamental y el folclor chileno que no se puede perder no se puede perder porque somos gente del campo gente de tradiciones y eso es lo más importante y Pelarco es una tierra de tradiciones así que también el palé de Andarito y todos los folcloristas de nuestra comuna que también tuvieron este escenario es parte de nuestra historia pelarquina y de nuestras tradiciones folclóricas que es lo más importante nunca tenemos que perder eso muy bien mientras Pelarco exista con gente como ustedes el folclor de Chile con esta juventud y las que vengan no se va a perder jamás muchas gracias muchas gracias don Pedro gracias a ustedes por habernos recibido de nuevo no creo no sé veremos hasta donde nos lleva a un día se va a abrir la puerta y voy a tener que pasar por allá donde están todos mis amigos que ya se han ido pero es la ley de la vida somos lo que somos hasta cuando Dios y la Virgen quieren y nos señalan el camino que tenemos que seguir agradezcan siempre a la Santísima Virgen que nos acompaña siempre es una madre es mujer y si es mujer es madre y como madre va a sabernos guiar y llevarnos por el buen camino chao será estar muy pronto que sigan disfrutando y esa es la nación que amamos que es chile vamos vamos bailando vamos 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 bueno yo me iba a ir con los niños pero no me tengo ganas de ir se acuerdan de la pérdula de las flores ya esa la vamos a cantar todo carmela 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 llegas a la ciudad con la cara sonriendo hay que felicidad carmela 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 llegas a la ciudad con la cara sonriendo yo te felicito yo te felicito yo te felicito yo te felicito ¿quién es ese de carmela aquí? a ver ¿quién quiere hacer de carmela? ¿hay una carmela por ahí? acá hay una carmela ¿una carmela? acá hay una carmela ¿a dónde? ahí está a ver ¿que venga la carmela por aquí? por ahí hay una escala puede por ahí y la carmela moderna la carmela le voy a decir ¿eh? yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad allá la vida es muy sana pero nunca pasa nada yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad allá la vida es muy sana pero nunca pasa nada se trabaja todo el día se duerme al anochecer y apenas despierte el alma trabajamos otra vez yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad ¿cómo dice carmela? a ver tú le cantamos a ver carmela carmela llegas a la ciudad con las ganas sonriendo hay que felicidad carmela carmela llegas a la ciudad carmela Con la cara sonriendo ¡Ay, qué felicidad! ¡Esa es! Bueno, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado de un momento de alegría fantástica, de alegría de nuestra música, de nuestros sentimientos como Silenio. ¡Amiga mía! Usted que ha estado en toda un beso, un abrazo. Te queremos mucho. Eres una gran amiga del grupo por años y por años.